Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Farcay 3, capítulo número 29, creo que puede ser Y bueno, lo dejamos, o sea, continuamos en el punto donde dejamos el capítulo anterior Si recordáis, acabamos de conquistar una serie de aldeas y tal Y bueno, mirábamos un poco el mapa al final del capítulo y veíamos como tenemos toda la parte de la isla norte En la parte oeste, la tenemos aquí Un poco, o sea, ya todo en verde, toda la parte oeste digamos que es nuestra La parte este tenemos un poquito aquí arriba a la derecha, vale, pero tampoco es mucho Y nos queda bastante parte, salvo esta parte de aquí sur, digamos, todo esto nos queda por conquistar Y es lo que vamos a hacer en este capítulo, vamos a conquistar una, dos, tres, cuatro, cinco Por lo menos estas cinco aldeas, vale, así que vamos directamente a esta Yo no sé muy bien dónde estoy, me estoy buscando en el mapa, estoy aquí, estoy muy lejos Así que lo que voy a hacer va a ser ir al puesto de Amanaki para poder estar más cerquita Y pues capítulo 29, como decía, ¿no? Creo Pues no sé, no creo que le queden muchos más capítulos a la serie Pero, hombre, pero tampoco quiero despacharla así de buenas a primeras Probablemente el 18 de noviembre creo que es la fecha en la que va a salir el Far Cry 4 Probablemente me lo coja Y... Y bueno, y juegue Pero aún no lo sé Tengo que... Tengo que mirar Tengo que mirar si hacerlo o no Y ya veré Con el tiempo ya veré Ya veré con el tiempo Seguimos por el caminito Y ahora no sé muy bien hacia dónde hay que subir Izquierda, derecha, derecha, izquierda O todo recto entre los árboles Derecha y luego izquierda Pues muy bien, aquí a la derecha Pasamos por el puente Ueh Los bajos me los acabo de cargar, ya lo siento Por el dueño del coche Ahora a la izquierda Seguimos todo recto Epa, que nos caemos contra el árbol Creo que me he metido por el lado Ah, bueno, no Tenemos aquí un caminito Muy bien, muy bien, muy bien 400 metros Estamos al ladito No falta mucho, no falta mucho Vamos a aparcar aquí, cerca Para tampoco llamar la atención A ver un momentito Bueno, pues He tenido un problemita He tenido que volver a empezar Pero he llegado al mismo punto Con el coche Así que Continuamos desde el punto En el que estábamos Y vamos a ver Estamos cerquita del Del poblado Vamos a subir Zona de cabras Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Tenemos muy cerca el humillo Y vamos a subir por aquí Desde aquí arriba Si localizamos A la people Vale Vamos a ver Si quiere Arrancar esto Ahí tenemos uno Ahí tenemos dos Ahí tenemos Tres Parece ser que no hay más En esa Hay dos perros A los que vamos a liberar Puede que haya un francotirador arriba No, no hay O no se ve Por lo menos Así que Vamos a ver Tiramos de flecha Abrimos la puerta Y con la tontería Vamos a ver Si podemos darle Al de atrás Uh, le hemos dado a uno Pero No era el que Esperaba dar yo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Oh, mierda, mierda, mierda Me ven Me ven Me ven Me ven Uno menos No, la alarma no La alarma no La alarma no Qué hijo de puta Va a darla Va a dar la alarma Va a dar la alarma Tú, tú, tú Relájate, eh Estás ahí muy pesadito Bueno, vienen refuerzos Pero No pasa absolutamente nada Muerto Y este Nos lo vamos a cargar ya Con un arma un poco más Toma Vamos a darle De su misma moneda Toma Vamos a curarnos rápidamente Se ha muerto ya, ¿no? Sí Oh, no El brazo no Oh Hay que esperar A que vengan los refuerzos Que vete tú a saber Dónde están Llegaremos desde el este Dicen Pues Por ahí vendrán Ahí Los tenemos Vale, vale, vale Están entretenidos Con los perros Vamos a tirarles Un cóctel molotov Vamos, vamos, vamos Ya está ¿Son todos los refuerzos Que venían? Joder Pues Sí que Así que vienen Fuertes aquí, eh Bueno Eh ¿Por qué me da la sensación De que cada vez que Libero un puesto Acaban llamas? No lo sé De verdad No lo sé Es Algo bastante extraño Siguiente puesto Joder Chatarrería Pues esto tiene pinta De que va a estar Bastante Bastante Lleno de people Vamos a ir desde aquí Según venimos desde aquí Cogemos el jeep Lo tenemos a 600 metros Bueno, no es No es tan Tan lejos Oye, para ver Vamos, es todo recto Más o menos Tenemos ahí Vale Voy a intentar llegar Sin girar Voy a intentar ir campo a través Para hacer un poco más Por aquí A ver Correcto Teniendo cuidado con los árboles No es mal que voy en un jeep Que se supone que Puede tener cuatro Como por cuatro ¿Qué? Toma, toma La roca, la roca, la roca No Hecho puede tener No que tenga, eh También Oh, oh Por aquí sí que no sube Por aquí no sube No, por aquí no sube Ni Ni de fly Disculpadme la voz Nuevamente Si la notáis un poco así Extraña Pero estoy con Con catarro Y Y es un poco Sube Y la verdad es que es bastante Engorroso Sobre todo para mí Ya os comento que Esto no No funciona bien Mi cuerpo no funciona bien Le da por estar Con catarro 360 días al año Cosa que Para nada es agradable Os lo aseguro Uh, tenemos Allí a la izquierda Hay uno Un puesto Allí a la derecha Hay otro Que este es el que vamos a venir Y ahí tenemos otro Así que vamos a ver Vamos a ver Ah, todavía falta Vale, joder Vale Esos son malos Seguro Sí Sí Los tenemos ahí localizados Por lo menos En caso de que Decidan volver Pues ya vemos la calaverita Y tal Y todo muy bonita ¿Qué es esto? Oh, tibiri Un tigre No, no, no Me quiero pirar Me quiero pirar Uh, encima están aquí estos Chatarrería Pero este sitio No lo había conquistado ya Este sitio Me suena a haberlo conquistado Antes El tigre ¿Dónde está? Mmm El tigre se cerca Se vigiló Se peligrosamente Aquí Vamos a ver Toma Se va a poner Olé 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 Joder Pues sí que ha durado El tigre La leche Vale Tenemos esa ahí Tenemos Esa ahí A ver cómo lo hago Voy a pensar un momento Si entro así a saco Voy a ir Va a ir mal Porque este sitio Es como que muy grande Y Y llamarían refuerzos Y Y no queremos Eso Pero Si Vamos Poquito a poco Y con un poquito De suerte Uff Desactivamos la alarma Antes de que La Pulsen Aquí hay perros seguro Aquí dentro Vamos a tirar una piedra Por ahí Tiramos a pi La piedra por allá Vale Van los dos Van los dos Van los dos Por aquí no paso No No Viene 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 Vete para allí Vete para allí Vete de allí Vete para allá Está poniéndome nervioso Porque no 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 me pilles 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 No me No me No me pilles No me pilles No me pilles No me No No Que no quiero Que ir al No No Os vais a cagar todos ¿Lo habéis hecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis, Mice? Venga, va, 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 va ¿Habéis querido refuerzos? Pues que vengan todos, llegaremos desde el norte ¿Dónde está el norte? Aquí, venga, va Vamos a prepararles una emboscada ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bimba! ¡Tomba! Ya está, otra vez, otra vez el pueblo en llamas ¡Joder! ¡Venga! Pero bueno, oye, por lo menos Ha sido una liberación rápida Rápida, rápida Y aquí mis compañeros 19 Puesto liberado de 19, 34 ¿Cómo puede haber tantos puestos? Si no he visto tantos en el mapa yo Si no hay tantos puestos para liberar el mapa Bueno, igual sí, ¿eh? No, el tanto como 34, es que... No lo sé, ¡no lo sé! Me pongo nervioso Vamos a ver, el siguiente Según... Así, digamos, podemos ir a... No, vamos a ir a este que está como muy cerca de... De este de aquí abajo A ver, ven a la carga, la carga, la carga Vamos a marcarlo en el mapa Perdonadme un momento Y... Pues digamos que todo recto, ¿no? ¡Uy! En serio, estos cambios de temperatura Con todo este calor que se está haciendo últimamente De estar en un sitio en el que por narices tienes que usar aire acondicionado Y que incluso cuando estás dentro Te parece lo mejor del mundo Luego sales y... Al calor otra vez Sudas, vuelves a entrar a otro sitio Tal... No... No es para nada bueno, ¿eh? Eso lo aseguro Llevo con este catarro Cuestas como... Tres meses O algo así Así que... ¿Qué se lo va a hacer? Ahora menos mal que parece ser Que vuelve un poquito el fresco Pero... Pero, pero... A ver si es verdad que se queda O simplemente un amago Y vuelve el calor otra vez Porque ya... Hay ganas de... De un poquito ya de ambiente... Otoñal Que se viene iniciando Estamos en noviembre y... Parece que estemos en... Agosto Dispara la jaula para liberar al animal Y si nadie te dicta no se activará el arma Vale, lógico Vale, tenemos ahí uno Hay otro Otro, otro, otro Hay un oso Vale La idea es la siguiente Con el francotirador Desde lejos Disparar a la jaula En lo que están entretenidos Con el oso Me voy corriendo a desactivar La alarma Hay otro ahí Vale Vale Nos escondemos No me han visto No me han visto No me han visto Pero el oso No se porque no sale de su... De su jaula Joder Ahora, ahora Ahora sale Ahora sí que sale Ahora sí que sale Y ahora nos podemos cargar a este Así por la espalda Vale, 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 vale Venimos corriendo por aquí Por aquí Por aquí Por las rocas Vamos Toma, toma leche Por aquí espero poder subir Sí, vale, subimos tranquilamente Tranquilamente Tranquilament Uy, que era eso Un jabalí No más jabalíes no Que ya me la liaron en el capítulo anterior, eh A ver Nos agachamos Buscamos No, mierda Nos agachamos otra vez Yo quería buscar Lo que viene siendo Esto Desactivamos Entre los árboles Y faltaría uno Que se está encargando de quemar todo el bosque Pues vamos a darle De la misma moneda No Pues con el francotirador No, mierda Mejor con No vas a activar nada Tú que estás en llamas Vamos a ver Estás on fire Y estás corriendo Pues no Te relajas Te sientas un poco Te intentas apagar el fuego Y si no Pues te mueres Pero a mí No vengas corriendo a donde a mí Que me asustas Un tiro en llamas ahí A lo loco Puntos de habilidad ganados Si es que ya casi casi no No tengo nada para hacer Esto Aprende esta habilidad Venga va Vale Y por aquí Pues Permiteis para la material Fija Alante más tiempo Se debe ser Recaliente De aquí no puedo Desbloquear nada Y de aquí esto Pues alante Alante Avanti con Avanti con todo Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Lo primero que voy a hacer Sería Buscar un poco de De munición O de Sobre todo Cosas de estas En plan Saquear cuerpos Para ganar Dinerito Y ahora Vamos a la tienda Opa Entramos Entramos Vamos aquí Cogemos esto Entramos a la tienda Vendemos A ver que podemos vender Podemos vender La bolsa de cocaína Las gafas de sol Y las anfetaminas Y podemos comprar Simplemente quiero comprar Recargar inventario de munición Muy bien Adelante Lo tenemos Y nos vamos Al siguiente pueblo Que lo tenemos exactamente Aquí El último De la lista No Mejor aún Vamos a ir Ya hemos liberado Bastantes pueblos En este Capítulo Vamos a ver Si liberamos La torre de comunicación Que queda 5 20 tarjetas Encontradas Y pues eso me da que Como lo encuentre más así Por casualidad Ahí si se va a quedar Porque buscar Lo que se dice buscar No pienso buscar Las tarjetas De memoria Según tiro Hacia la izquierda Todo recto Por allí Pim pam Pim pam Pim pam Y en lo que viene siendo Medio kilómetro Llegamos Nada Quien dice medio kilómetro Como si estuviera Hablando de la vuelta En la esquina Porque vamos Aquí las proporciones De esto De esto No 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 Pim pam Pim pam Me da que Echol Idiota Tú tranquilo Que ya sé que vosotros Atacáis Pavos reales Ya se Ya se están poniendo Agresivos Ya se están poniendo Agresivos Uh Que bien era por mí Que bien era por mí Que bien era por mí Me hago un poco esgurte Los Casuarios Estos ¿Dónde están los Casuarios Cuando se les necesita? Coño Si te pego un tiro Desde aquí Vienes No Te olvidas Que cabrón Venga Cabrón Venga Ya está bien Vamos a Chaquearles Llanes de alguien Muy bien Joder Que asco de Collar de cráneo Rodeador Vale Nosotros seguimos Hacia nuestra misión Vamos a meternos Un poco por campo Otra vez Para evitar Más enfrentamientos Innecesarios Vale Se dan los muestros Vale Vale Y tenemos la torre Justo Encima ¿Qué es eso? Tu 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 Pero Que agresividad Los animales De estas De esta isla Que puta agresividad Lo de estos animales O sea Primero los Casuarios Ahora Los jabalíes Otra vez Claro O sea Como no Los jabalíes Les ha dado por Quererme Fastigar a mi La existencia Vamos a ver Subimos por aquí Subimos por aquí Sería Interesante Saber como Narices Programan Estos Estos mapas Porque es como Así un mundo Abierto De la hostia Así Super grande Tal Sería bastante Bastante interesante Más montañas No se que No se cual Y por lo que Tengo un buen Entendido Así como El Far Cry 3 Está transcurriendo En una isla El Far Cry 4 Que nos La damos Va a ser un poco Complicado Llegar hasta ahí Arriba Vamos así Retrocemos un poco Así como El Far Cry 3 Está transcurriendo En una isla El Far Cry 4 Tiene pinta De que va a transcurrir En el Himalaya Uy unos Nada nada Olvídate Olvídate de mí En el Himalaya Y la idea Se supone Que es algo así Como Que nosotros Llegamos al pueblo Este en cuestión Donde una O la zona Más bien Donde una guerra civil Por un tirano Que está ahí Tiranizando Tiranamente A todos los Tiranados No No se dice tiranados Pero bueno Ya me habéis entendido Y La idea La idea es esa Pues Luchar contra ello Dos pájaros De un tiro Pin pan Los dos en la cabeza Y ya tenemos ahí A un jabalí Tocando los huevos Que ya me va a poner A mí nervioso Y todo Vamos a saquear Vamos a saquear Como venga por mí Me cago en diez Mega barbacoa A ver Muy bien Dos Dos de uno Dos de un tiro Y dos de un molotov Pero cuántos jabalís Hay aquí Por dios Vamos a ver Subamos Por lo que vienen siendo Las escaleras Escalera uno Escalera dos Escalera Tres Escalera cuatro Por aquí Lo más probable Es que hubiese Venido por aquí Pues no Por aquí Por aquí Y saltamos No por aquí Tampoco A ver Hola Amigo Sí Era aquí Aquí Y Subimos Aquí Ahora Uff Vale Saltamos Muy bien Seguimos Caminito Por aquí Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Uff 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 Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no les gusta Mi canto Como he venido Me voy Héctor del Mar Grandísimo comentarista Ehh Y ahora Tú dirás Como narices Salgo de aquí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Y subimos Estupendo Estupendo Estupendísimo Subimos Por aquí Cogemos La típica caja Que hay siempre En este sitio Y Vamos a Activar esto Esto Fuera Esto Arriba Y esto A la derecha Vale Y Hasta la fecha Siempre Que me había Que había Llegado A un puesto De estos Pues Me había tirado En tirolina Pero Vamos a hacer Una excepción Bansai Utilizamos El traje aéreo Volaré Cantaré C para caídas C para caídas Me cago en 10 Que me doy El tortazo Si no Vale Tenemos aquí El último puesto Que vamos a liberar Ahora Me ven Me ven Me ven Me ven No 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 Me ven No Me ven Y si Le damos al hace otra vez Caeremos Se supone ¿No? Muy bien Estamos justo En el Punto En el que Quería estar Ahí tenemos Dos Tenemos Tres Tenemos Cuatro Vamos a ir Poco a poco A ver Si vamos Agachados Y disminuimos Así Nuestra presencia Allí hay otro Y la idea Sería Con Una flecha Vale 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 Este me había visto Pero es el único Parece ser Si no Yo por si a que eso Me escondo aquí Es que Ah pues no Hay otro aquí Hay otro aquí Guau 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 Me curo me curo me curo Rápidamente Sacamos el La escopeta Sacamos la escopeta Venga Vamos Pero ¿Por qué me han visto? Si Si no he hecho nada Para que me vean Va da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Me piro Me piro Me piro Me piro Vamos a ver Me agacho aquí Me pongo aquí Detrás de Esto Vale Hostia Que susto me ha dado Joder La escopeta La escopeta Muero 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 Morí Morí No me lo creo Morí Pero si Está mal Está mal El juego Porque lo primero Que he hecho Es tirar una flecha Y la flecha No tendrían que haberla Ni oído Ni nada Y un medio Por mi De la misma Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Y continuaremos El sábado que viene Con más Far Cry 3 Y Y veremos Cómo va La conquista De la isla Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Que podéis suscribiros Al canal Aquellos que no sois suscritos Y esos pulgares Para arriba Si os ha gustado Adiós Muy buenas